Más bien putino Más bien putino Más bien putino Más bien putino Más cabrón Más bien putino Más bien putino Más bien putino Jodido en los bolsillos pero rico en mi lenguaje Mis enemigos tiemblan cuando sienten mi coraje No se rajen para que se echan pa' atrás El vikingo puso el ritmo y yo puse lo demás Soy el zar y la calle es mi palacio Como la mala hierba cubro todos los espacios Más bien putino Más bien putino Ya los oigo ladrando que el cartel trae el mando y venimos a acabarlo ¿Dónde están perros? ¿Dónde están perros? ¿Dónde están perros? Denme más perros Quiero más perros México, 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 México Que les vaya muy bien y que esta experiencia que se llevan, que se haya sido muy grata, en Río, en Caminata y en las atenciones. Claro que sí. Y los esperamos pronto. Gracias. Y el orgullo de saber que soy muy tuyo, como el sombrero, el zarape y el valle. Gracias.